A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, persiste una brecha significativa en la representación de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones en gobierno y empresas. De los tres municipios más grandes de la comarca lagunera, solo una mujer es presidenta, Leticia Herrera Ale en Gómez Palacio, mientras que en los puestos de direcciones generales, en Torreón, de 27 dependencias o instancias, 8 son dirigidas por mujeres, en Lerdo son 11 de 31 y en Gómez Palacio son 10 de 33 direcciones. Los estados no han armonizado los cambios constitucionales que se hicieron a nivel federal, no se han hecho por ejemplo en Coahuila ni en Durango, no te sabría decir, pero con mayor seguridad tampoco, para que efectivamente la ley de paridad en todo nos lleve a una democracia paritaria. Quien decide cómo integra su orientamiento son ellos, yo creo que ahí lo que le correspondería siento yo al Instituto Electoral de Coahuila, sensibilizar a quienes son parte de esta contienda para que puedan abrirles espacio a las mujeres. En el sector privado la situación no es mejor. En 2022, en México, el 38% de los puestos de alta dirección estaban ocupados por mujeres, mientras que el año pasado la cifra se redujo al 36% según el estudio Mujeres en los Negocios 2024, vías hacia la paridad. Además, la brecha salarial todavía es muy alta. Tan solo en la región, de 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 80 pesos según datos del Observatorio de la Laguna. En el sector privado, bueno, pues no, todavía tenemos los famosos techos de cristal, definitivamente, donde las mujeres, por más que se preparen, no van a llegar. ¿Y no van a llegar por qué? Pues porque los cargos ahí se prefieren darlos a los hombres, los cargos directivos, los cargos gerenciales. Esta falta de representación en los niveles más altos del sector público y privado limita las oportunidades de las mujeres para influir en las decisiones estratégicas y perpetúa las desigualdades, además de obstaculizar el progreso hacia una sociedad más justa y equitativa. Edith González, Meganoticias.